¡Hola! ¡Buenas jugones! ¿Qué tal estamos? Bienvenidos al canal. Como veis, seguimos con el Lara Croft. Acordaros, nos cepillamos al tío este que está aquí y, bueno, pues ahora tenemos que volver. Lo que pasa es que no sé yo cómo coño hacemos para... ahí, para cambiar de arma, que por cierto no tengo... He cogido la pistola, pero no tengo ni arco, no tengo nada, tío. Vale, pero vamos... ¿Por aquí se puede? No. Vale, pues tenemos que seguir por aquí. Vale, supongo que tenemos que ir por aquí, pero yo necesito... Encima están disparando, tío. Y no tengo una puta bala. Acordaros, ¿eh? Este es el primer Lara Croft de esta última trilogía. Acordaros, salió este, Tomb Raider, Asaika Ash, el Rise of Tomb Raider y el último que es el Shadow of Tomb Raider. Vale, y este, la verdad es que va a ser un juego del 2013. La verdad es que es una puta pasada el juego. Es decir, envejece realmente bien. Ya sabéis que estos juegos son juegos de acción... con una muy buena trama, muy parecidos a los Uncharted, ¿vale? Vale, y tengo que venir por aquí, supongo. Aunque no estoy seguro. Ahí estamos, vale. ¡Hostia! ¡Hostia! Vale. Ahí, a ver si le doy. En la cabeza. ¿Y el otro? Ahí, ahí, ahí. ¡Asómate! Toma. Voy pegando disparos en la cabeza, ¿eh? A ver si consigo logros. Vale, restos. Tampoco hay nada del otro mundo. Pensé que había balas, ¿vale? ¿Qué tengo ahí? No sé. Tengo 42 balas. Perfecto. Vamos a seguir. Creo que... Ahí. Vamos. Sal, vale ¿Y ahora por dónde coño tengo que ir? Supongo que por aquí No, vale, es que ya no me acuerdo, tío Vale Vale, perfecto Y ahora Supongo que tengo que Estas coberturas Esto le da No sé cómo coño se puede hacer para Dejarme que lo mire Porque quiero Quiero, quiero, ya sabéis Cuando tengo el arco cargado Descargarlo A ver Ahí Vale, perfecto Vale Vamos allá Vale, perfecto Vale ¿Dónde está el tío? Vale, aquí hay pequeños problemas Porque primero por aquí No es Por aquí he venido Así que en teoría es por aquí Que supongo que tengo que saltar Es que no Ah, saltar aquí a lo mejor Puedo saltar ahí, me puedo meter la leche de Dios O saltar Ahí no llego Vale, así que vamos a saltar Aquí Vale Perfecto Esto es muy parecido a A Luncharted Vale 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 Pues no le he dado Ahora le daré Pues no le he dado, no Vale 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 Hijo puta tío Yo no sé por qué me da un pequeño lagazo Mira que no estoy haciendo nada con el ordenador Que a veces que lo tengo renderizando Y pollas de estas que esto no tiene que ser Esto no es bueno, ¿sabéis? Pero bueno Yo a veces lo hago Vale, subamos para Para arriba va Vale Sí Vale Vale, vamos a ver qué dice Ya Bueno, no me ha costado mucho, ¿eh? Vale Vale Vale, vamos a coger esto No puedo que estoy a tope Aquí a lo mejor hay Ah, amigo, amigo, amigo Aquí hemos encontrado algo Vale Restos Y aquí Vale, perfecto ¿Veis? Siempre hay cositas, tío Que no Aquí No, aquí no hay nada Pero aquí sí Vale Vale Vale, supongo que es esa subida, tío Porque si no Vale 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 Aquí no hoguera No sé si puedo subir Vamos a parar Vale Tengo habilidades Vale No No quiero viaje rápido Habilidades Aquí Aquí Esta Vale Vale, ya tengo una habilidad más Y puedo Viaje rápido Equipo Vale Ver mejoras La herramienta ya lo tengo Y el arco que Vale Necesito puntos que no tengo Vale Perfecto Vale Atrás Atrás Y seguimos, tío A ver Disparar flechas hacia las paredes cercanas y los domingos para distraerlos Vale Ahí veis Vale Perfecto Este ya me lo he cepillado Vale Este se ha ido Aquí no se puede entrar A ver si vuelve Que tiene que volver ¿No? Normalmente Estos tíos Van ¿Vienen? No No viene No lo veo que venga Míralo Míralo Oh 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 Vale Vale Oh Hostia Ponte aquí, tío Hijo Puta Me cago Me cago en su puta madre, tío Soy muy lento con el puto arco, tío Pero muy lento Bueno Vamos a empezar Hay que tener cuidado Porque el tío Nos ve a la mínima Y nos jode por detrás, tío Y también tengo la pistola Creo que voy a utilizar La pistola Y nos dejaremos de rollos, tío Va Vale Vale Vale, ya está Me acojonudo ¿Ves lo que os decía? Vale Meto esta Esta Esto Perfecto Y Vale, aquí no me deja Miremos por aquí, tío A ver si Amigo Amigo ¿Veis? Aquí hay cosas que siempre vienen bien Modificador de armas disponible Vamos a ver Ah, pero Claro Tengo que estar en una hoguera Esto es parecido al Dark Souls Tengo que estar en una puñetera hoguera Para Para darle caña Vale, sigamos, tío Por aquí arriba Por aquí arriba, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, para una antorcha Pero que No quiero una antorcha Bien, Lara Vale Vale ¿Y dónde? Vale Vale Y aquí me puedo A ver Vamos a hacer la prueba Con este Vale Y... Ah, vale, vale No puedo salir por aquí Vale, 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 vale Vale, perfecto tío Vamos a seguir Vale, es que este no deja de ser Una especie de tutorial Ahí está, vale, vale Vale, otra vez Vale, 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 vale Cepíllatelo Vale, esto ya no puedo Vale, esto sí Y ahora por dónde coño Tengo que ir Por ahí Vale Vale Va, tío Aquí hay mucha peña Vamos a hacer una cosa Vale Vale Ojo puta Hostia, tío Aquí me está dando Si estoy cubierto Vale, ahora no Ahí Ahí, levántate ahora Hijo puta Vale Joder Dios de mi vida, tío Oh, 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 oh Vale Vale Salte, vete, 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 vete Vale Ahora lo he esquivado Vale Y me lo he cepillado, ¿no? Sí, vale Perfecto, tío Vale Vale, vale He cogido algo Sí Vale Dejarme un segundo de nada Vale Pues supongo que ahora hay que pegar un salto que te cagas Vale Vale Por aquí no Vale Salta hacia las tirolinas para usarlas Puede ser que me pegue la hostia padre Vale, 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 vale Muy bien Vale 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 Mi pregunta es Aquí hay un camino Pero para atrás no creo que sea Así que será para adelante Vamos para allá, ¿eh? Vamos al lío, va Acordaros que este juego está en estima 19,99 Pero que yo Hostia, que susto Pero que yo lo conseguí por 2 euros Hostia puta Este Tomb Raider Por 2 euros Me parece que es un pedazo de precio, tío Es que me parece que es un súper pedazo de precio Ya lo estáis viendo Hostia Aquí no estoy haciendo nada Simplemente estoy dándole al mando para arriba, ¿eh? Sí, ¿veis? 2 euros, ¿eh? En las rebajas de Steam A ver Sí que es verdad que como iba a salir el Shadow of Tomb Raider Pues supongo que lo ofertaron para que la gente se enganchara Pero bueno Si ya lo han puesto en algunas rebajas a 2 euritos Probablemente vuelva a estar a 2 euritos en las siguientes A ver Están disparando a alguien Oh, 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 oh Oh, este está hecho polvo Míralo Míralo Pobrecito Pobret Todo en la mochila Sí, sí A ver A ver qué le pasa, pobrecita Sí Sí ¿Puede craftear cosas a partir de...? No. ¿Que tengo que pillar lobos? Vale. Tengo que ir por ahí, perfecto. Pero antes dejarme que... A ver, habilidades no tengo, equipos sí. Palas reforzadas, arco mejoras, vale, arma mejoras, vale, y esto ya lo tengo. Vamos a coger, como estamos utilizando más el arco, a ver si puedo... Arco improvisado, no. Acuérdame, acuérdame, aumenta la cadencia de tiro. No, este sí que lo quiero y ya está, perfecto. Ay, Dios mío de mi vida. Vale, vamos a salir, voy a decir a girar, que es lo que me pone ahí, no, ya está. Ahora sí, vamos al tema este de... Ahí arriba, tenemos que ir, no sé cómo. Supongo que hay que subir toda esta mierda por aquí. Vale, esto habrá que quemarlo. Tengo la antorcha, ¿no? ¿Dónde la puedo encender ahí? Vamos a liarla por aquí. Ojo, ojo, casi me meto la de Dios, eh. Va, vamos a hacer... Puedo cazar conejos, tío. Qué fuerte me parece. Vale. A ver, por aquí esto es lo primero que quería hacer. Vale. Nada, esto simplemente nos ha dado restos. Perfecto. Esto nada. Vale, ¿qué más hay por aquí? Esto. Nada. Aquí tengo más restos. Perfecto. Y ahora, ¿qué hacemos, tío? Porque... Por aquí creo que no se puede hacer. Esto estaría bien subir, que... No, pero... Si tiene cuerdas, que no se puede, tío. Esto no. A lo mejor sé que tengo que ir a la zona esa de ahí, eh. A ver, dejarme que vuelva a mirar. Vale, aquí hay algo. Pues voy a hacer... Mirar allá arriba. No sé si le puedo dar con el arco. Pero como me quedan cosas por aquí... Vale, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Esto no puedo hacer nada, tío. Porque con el arco... No, esto no se puede... Cojonudo, va. Quería... Me cago en mi puta vida. Y ahora mi pregunta es... ¿Qué podemos... Hacer? Y las flechas no las puedo... Ya sabéis, estaría bien... No, pero no puedo, tío. ¿Ves lo típico que siempre me encayo en algún puto lado, tío? Y... A ver... A ver... A ver... A ver... Pues a lo mejor sí que es por este lado para subir hasta ahí, eh. O por ahí... Ah, o a lo mejor es por ahí... Bueno, por ahí no creo. Me cago en su puta vida. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Y por ahí... No, porque esto no puedo escalar, ¿no? No. Si pudiera escalar sería de puta madre, pero no puedo. A ver... Vale. Aquí. Aquí. Vale. Aquí. Vale. Aquí. Ojo puedo tirar por aquí. O por ahí saltar. ¿Qué decís vosotros? Aquí. Vale. Perfecto. Muy bien. Bien. Qué peor... Hay amazado, ¿eh? Vale. Aquí ya no me deja. Y aquí, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Esto lo puedo quemar? No. Vale, mira. Arco. Bueno, arco no. Flechas. 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 Ahí. Aquí más. Restos. Restos... Ojo, ¿eh? Ojo, ojo. Ahí... A ver... A ver, tengo que ir. ¿Dónde coño están las señales? Más arriba, ¿no, tío? Esto no lo puedo encender por aquí. A ver si por aquí puedo. No, no puedo saltar. Por arriba, a lo mejor. Mira, hay flechas más abajo. Vamos a seguir subiendo. Aquí es donde hemos estado antes. Ah, aquí, amigo. Dale aquí, dale aquí. Vale, pero nada. Esto es esto. ¿Flechas? Coño. 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 No, más subir más no puedo, tío. Por aquí. Aquí tampoco. Y por aquí tampoco, tío. Y por aquí. No cae ahí. Nada, tío. Ole, casi, 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 casi. Vale. Se me ha apagado la luz. ¿Dónde está eso? Está para allá atrás. Vale. Mira, pero ahí hay una... Anda. Pero bueno, creo que se utilizan de bajada, no de subida. Vale. Cojonudo. Pues vamos para allá, tío. Ojo, ojo, peligro. Ahí. Ahí la has dado. Vale. Vale. Vale, la manada está ahí. ¿Que me los tengo que cepillar a todos o qué? Vale. Antes de ir para allá, dejarme que mire qué cojones hay aquí. Que evidentemente no hay nada. Vale. Pues nos tenemos que meter ahí dentro, ¿eh? Mira, Arthur. No me hace puta gracia. Vale. Está muy bien el tema del sombreado y todo el juego. Realmente, ya os digo, ¿eh? Tiene cinco años, tío. Lo que suena es la mochila, vale. Me dejarán... Me dejarán cogerla... Y luego, una vez la coja... La cagaré. Me voy a pegar un susto que me voy a cagar, tío. Ya lo veo esperar. Por aquí no puedo salir. No, 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 no. Hijo puta. Hijo de puta. Estoy apretado tan fuerte el mando de la Xbox que creo que lo iba a reventar. A ver. Vale. ¿De coño está la salida? En principio he ido por aquí. Y... Está por aquí, ¿no? Sí, vale, 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 vale. Bueno, al menos me... Al menos no me he perdido, tío. Vale. Aquí. Tengo que volver ahí, pero lo que voy a hacer para ir para allá más rápido es a esto. Ahí. Perfecto. Vale, ahora vamos para allá. El camino a la inversa... ¿Qué hemos hecho, tío? Pero, bueno, puedo saltar hasta ahí. Vale. Puedo saltar... Ojo, ojo. Ojo, peligro. Aquí. Aquí. Eh... Aquí. Era por aquí, ¿no? A ver. Está ahí. Está ahí abajo. Vale, ya está. Bueno, lo he hecho relativamente rápido, ¿eh? Ya lo dejaremos aquí, o... ¿O qué? Bueno, mira, tío. Lo he hecho bastante bien, ¿eh? Acordaros, ¿eh? Un juego del 2013, y si tenéis paciencia en las rebajas de Steam, 2-3 euros. Es que me parece un pedazo de precio, ¿eh? Por este... Por este juego. Es una pasada. Como si tuviéramos los Uncharted en... En PC, y nos costara el primero 2 euritos. Pues vale. Pues esto es lo mismo a la saga Tomb Raider. Aparte, ya vamos... Vamos con el tema de la historia, ¿eh? Este es el... Empezamos con la Lara Croft más joven, más... Como aquí diría, más tímida, más... No tan heavy, ¿eh? Y a medida de los tres juegos de la saga, se va volviendo cada vez más hijaputa. No, no, mira. Bueno, solo y sobre todo, vamos... Bueno, pues... Piolé, nueva herramienta obtenida, punto de habilidad, ¿vale? Tengo un punto de habilidad. ¿Vale? Puedo subir paredes. Tengo que ir hasta allá arriba. Pero bueno, si tengo esto, me va a servir igual para... ¿Coño? Para el punto de habilidad. Perfecto. Superviviente. ¿Eh? O capacidad de carga. Vale, vamos a coger este, ¿vale? Perfecto. Vale, ya tenemos esto. Y equipo, ¿qué? Equipo, tenemos 147 de arrestos. Esto, ¿qué? Esto vale ya 450, 200, nada. Todo esto vale algo que no tenemos. ¿Y esto? Tampoco tenemos. Pues nada, chicos. No tenemos nada de esto. Vamos a hacer la escalada. ¿Vale? Y... Todas esas partes de ahí... Vale. Yo creo que el tema de la escalada... Bueno, es que ya os digo, el juego... El juego en sí es muy parecido a... Al... ¿Cómo se llama? Al... Uncharted. Lo vengo diciendo. Las mecánicas son muy parecidas. Sí que es verdad que este parece que tenga un poco más... ¿Cómo os diría? De historia o algo así, ¿sabes? Parece un poco más... Ah, mira. Por aquí es lo que antes no he podido... Encender. Pero bueno, tampoco lo voy a encender ahora. Vamos a subir por aquí. Vale. Muy bien. Hay una escena muy guapa del... A ver. Vale. Vale, perfecto. Vale, ahí hay más pared. ¿Dónde está la tumba secreta? No, esto es para el fuego. No, no. Una puta tumba... Ah, por aquí. No. Bueno, a lo mejor más adelante, tío. Yo que sé. Ah, ah. O por aquí, amigo. Ah, es la indicación esa de ahí. Vale. Vale. Ah, no, coño. Si aquí he estado antes, eres gilipollas. Vale. Aquí con la... Ahí estamos. Vamos para allá. Campeona. Ahí está. Vale. 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 Bueno, yo creo que ahora es el momento de la verdad, ¿eh? Vale. Vale. Perfecto. Vamos, niña. Para arriba. Por aquí, ¿no? Vale, 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 vale. Usted. Vale, 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 vale. Este se ha ido, vale. 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 Que os den por el culo, tío. Tres headshots, tío. Me cago en la puta. Vaya máquina. Yo no, eh, Lara. Lara, máquina. Vale. Vale. Esto ya está. Aquí había algo, no. No. Esto ya está, entonces. Eh, mi pregunta es. Vale. Hay toda esta pared. Vamos a tener que subir para arriba, pero antes. Dejarme que pille algo aquí. Más que nada, porque a este cabrón le he pegado un buen... Oh, 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 que me caigo, tío. Oh, que me caigo dos veces. No. Y me he caído ya la tercera, tío. Tanto rollo. Me cago en mi... ¿Y ahora cómo hago para salir de aquí? Aquí no. Vale. 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 Y ahora aquí no. Vale. Perfecto. A ver. Este que me da... A ver. Claro. Pero, ¿de dónde viene la razón? En el caso, es así como controlada a su... Alimentando pericinas subestinales. Los ateanos, una bandera y la conde moción. De no a la vez y conden. La canza, la justicia, los impuestos están dentro de la organización. Y la partida de la tormenta de la humanidad. Y eso hay quien cuenta, la reina, da la impresión de que para nosotros no son las superádeas. Y el cierto es la vida de la población, va a ser más grande del que pensaba. Ok. Bueno, pues ya lo tenemos Deben ser pequeñas historias Yo que sé, tío Los pergaminos, lo típico, tío Es que vayan Tenemos que ir así Nos dan Ahí, vale Nos dan estas cositas Para que vayamos, ya sabéis Investigando todo el mapa Pero bueno, vale, cojonudo Me he pegado la hostia, padre Y aquí desde el agua no puedo saltar Soy mongolo, tío A ver Yo creo que Ah, no, mira, mira, mira Yo creo que es desde aquí Pero como voy hasta aquí Desde aquí, vamos a ver Vale Ahora Vale Ahora sí Vale No ha hecho falta ni subir el muro este Vale Esto lo podemos prender Si tuviéramos Esto Vale Vale Vamos al lío Nos ha dado que Más mierda de esta Bueno, ya podemos modificar arma Vale Y mi pregunta es Si salto con esto igualmente Si, vale Perfecto Que buena que es Lara Ojo Ojo Peligro Ahí Dale para arriba A ver si llegamos arriba Ya lo dejaremos Ahí dale Dale, dale, dale Llega, llega, llega Toma ya Tu puta madre Pues lo que os decía Hay un de esto de escalada En el primer En la primera parte del Rise of Tomb Raider Que es una pasada A ver Pues Siguiendo estas mecánicas Etcétera Mira Es ahí Vale 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 No, no Joder, hija puta Escóndete aquí Vale 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 Hay tío One shot Head shot Vale He pillado esto He pillado esto Vale 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 Vamos aquí A ver Que nos da esto Vale Veinte más Vale Sigamos Pues se te da mal Espina Una hija Tío A mí Me va a dar Más aún Me cago en su Puta prima ¿Habéis visto? El camión ese era De la segunda guerra mundial Con la bandera japonesa Vale Podemos mejorar cosas ¿Eh? No sé si hemos pillado habilidades Historia ¿No? Bueno Te lo dije ¿Veis? ¿Veis? Bueno ¿Eh? 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 Se acerca hacia a mí Entonces le doy un beso Al estilo de clase Te saca de apuros Nueve de cada diez meses No dormí en una semana Y desde entonces No he venido Ni una bota Nos vemos en la cena Pues mal hecho Ahí ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Por Dios! ¡Corta! 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 ¡Mongolo! Los arqueólogos Buscan peces Estos malditos reality shows Se supone que tengo que enseñar culturas A no hacer la cena No te ofendes Es lo que quiere el público Doctor Whitman Ya lo sabes Así que hasta que No te ofendes Venga desde arriba ¿Vale? Vamos a hacer que parezcas Gordo Brounsing en la edición Ahí lo llevas James Whitman James Whitman Relleno 15 Toma 4 Acción Bien Ahora agárralo con fuerza Y ábrele la tripa Ah, sí He estudiado tanto las cartas de navegación Que me las sé de memoria Algo me dice que ya va a estar Y está en el triángulo del terror Bueno, ¿Veis lo que os decía? Es como los primeros pasos De Lara Croft Este primer videojuego Ojo, eh Primer videojuego de la trilogía Ha habido más Antes que este Pero este La tiró para arriba Realmente estaba un poco hundida Y después de este primer videojuego Tiro para arriba Y luego el Rise of Tomb Raider Fue un pedazo de juego Y dicen que el Shadow of Tomb Raider Ha bajado un poco No os lo puedo decir Vale, chavales Pues lo vamos a dejar aquí Porque Eh Ya llevamos 55 minutos La verdad es que el juego Es muy chulo de jugar Eh Vamos a mejorar Ya que estoy aquí Hay equipo para mejorar Antes de despedirme Eh 250 Vamos a mejorar el arco Ya está Tampoco he mirado mucho Vamos a mejorar el arco Ya está Y lo dejamos aquí Pues chavales Espero que os esté gustando Ya sabéis Este es el Tomb Raider del 2013 El primero de la trilogía Lo podéis encontrar En Steam por 19,99 Pero ya os digo Si tenéis paciencia Este juego suele estar a 2-3 euros En rebajas Etcétera, etcétera Y a este precio Es Vamos Es jugarlo sí o sí Ya sabéis Suscribiros Dale a like Y nos vemos en el siguiente video Chavales Adiós